Los operativos de tránsito de la municipalidad nuevamente en la mira de los vecinos. Una mujer denuncia que el fin de semana, luego de un operativo de tránsito, le sustrajeron dinero de su vehículo que había sido secuestrado. ¿Qué tienen para decir las autoridades del municipio? Esta es la palabra de Eugenia Barrera, directora de tránsito. Nos convertimos en parte de tu vida. Te acompañamos a todos lados. Te ayudamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos acá, con vos. Porque somos diferentes. Centrocard. Somos como vos. Yo he recibido el informe del encargado del grupo de alcoholemia que trabaja los fines de semana de un procedimiento realizado el día domingo a la madrugada en las inmediaciones del dique El Jumial. Es una tarea operativa que se realiza todos los fines de semana que se trata del despeje de la zona. Justamente allí es un lugar en el que, de afluencia de muchos jóvenes mayormente, entonces se realiza el despeje. Ese informe, muy característico, porque despejaron todo lo que es la zona en compañía del personal de la comisaría cuarta, con un vehículo que quedó allí detenido, con un grupo de jóvenes. Todo muy llamativo porque de ese grupo de jóvenes estaba el propietario del vehículo, que después terminó lanzándose por el barranco de lo que es una parte de lo que es el dique, que tomó intervención nuestro grupo conjuntamente con el personal de la comisaría cuarta, se llamó al SAME, en este caso en código rojo, bueno, para asistirlo. Que detrás de eso, inmediatamente he tomado conocimiento, porque fue valorable la actitud de nuestros agentes, que inclusive tenemos en el grupo de alcoholemia, un agente que tiene la función también de bombero, que la asistió a esta persona. Bueno, detrás de este hecho, el día domingo por la tarde, me hacen llegar ellos a mí el informe de lo sucedido, detrás de eso hubo un procedimiento que tenía que ver en materia de tránsito por un vehículo que quedó allí abandonado, porque el propietario en teoría fue trasladado por la ambulancia al hospital. Ese vehículo fue demorado, fue fajado en ese lugar, en presencia de los policías de la comisaría cuarta, y después fue trasladado al corralón municipal. En el corralón municipal, ese día por la tarde, también el personal recibió un pedido del juez para que sea abierto el vehículo para sacar documentación del rodado. Efectivamente, eso sucedió así, y el día lunes tomamos conocimiento de esta denuncia por la sustracción, en teoría, en ese proceso de un monto importante de dinero. Acá lo importante de todo esto es que nosotros tenemos todas las pruebas, tanto del acta de infracción, del procedimiento que realizaron, como también las cámaras de seguridad en cuanto al ingreso del vehículo. O sea, el vehículo fue trasladado desde el Jumial hasta el corralón. El vehículo venía cerrado, que inclusive ese día cuando detrás de la orden del juez es abierto por el propietario del vehículo para extraer documentación y otras pertenencias que tenía dentro del vehículo. Nosotros el día miércoles hemos recibido un oficio a cargo de la unidad judicial número 4, que tenía que ver por una denuncia de una mujer, no sabemos en carácter de qué, porque el propietario es una persona de apellido Torres, y tiene que ver con esta situación. Nosotros vamos a elevar toda la documentación necesaria a la unidad judicial para que se aclare este hecho. Lamentablemente, nuestros agentes siempre están expuestos a la opinión pública detrás de los procedimientos que se realizan. Así como esta persona denuncia, nosotros también hemos efectuado el día lunes las denuncias correspondientes, porque así ella deberá presentar sin duda las pruebas que acreditan el faltante de ese dinero, y nosotros también haremos las presentaciones que corresponden para acreditar que efectivamente no ha sucedido eso.